Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es una fiesta de la Virgen maravillosa. Es la fiesta de las fiestas, la Anunciación. Hoy es un día especial, porque Dios entra en el mundo a través del sí de María. Madre mía, cuida de tus hijos, especialmente de tus hijos enfermos y de sus familias. A los enfermos tanto del alma como del cuerpo. Muestra que eres madre. Muestra tu poder en el mundo. Líbranos de este trance. Haz que seamos más familia tuya y que jamás nos separemos de ti. Y te ponemos ahora a tus pies. Todas nuestras intenciones, preocupaciones, deseos. También aquello que tú esperas de nosotros. Hoy el Evangelio es un diálogo. El diálogo más importante de la historia de la humanidad. Del que depende también una respuesta. Dios espera una respuesta. Que va a ser trascendental. Dios busca una solución. El mundo está a oscuras. En tinieblas, en ceguera interior, hay tempestades, muerte. El pecado se alimenta de la felicidad de los hombres. Sembrando caos, frialdad, infidelidad, egoísmo, indiferencia, tristeza. Y Dios busca un modo de cooperar con la humanidad. Y el Señor busca a alguien desde hace siglos. Había muchas ciudades muy importantes en aquel tiempo. Roma, Atenas, Éfeso, Siracusa, Alejandría, Jerusalén, Jericó. Pero el Señor sigue en silencio. Y por fin, de repente, del mundo hay una luz. Que brilla. Una luz que atrapa la atención de Dios. Que llama la atención al Señor. Y sale del interior de una pobre casa, de una aldea perdida, de Nazaret. Un lugar oculto en el mundo. Donde nadie proyectaría una empresa humana. Y allí, donde viven unas cuantas personas. Donde solo hablan arameo. Allí el Señor ha fijado su mirada. Allí existe una criatura, la más extraordinaria que jamás haya existido. Y Dios está en silencio. El mundo se congela. Y Dios mira. Comienza ese diálogo. Los ángeles están nerviosos. Ven también ese brillo que sale desde la tierra. Saben que Dios está nervioso. Que algo está pasando. Que Dios está trabajando. Y que algo pasa allí. Vemos también que el arcángel Gabriel se prepara tembloroso. Y que cientos de ángeles le siguen. Caminamos por esas calles. Vemos la luz que sale de la casa de la doncella de Nazaret. Y ya llegamos. Giramos. Y vemos asombrados. A María. Vemos su belleza. Su paz. Su serenidad. Vemos su corazón limpio. Vemos que María siempre es accesible. Siempre tiene la puerta de la casa abierta. Y el ángel está a punto de entrar. María. Pues tiene apenas 15 años. Vemos eso. Que es humilde. Generosa. Inteligente. Que tiene mucha hermosura. Tanto interior como exterior. Madre mía. Tú has sido la escogida por el Señor. Pues ojalá. Pase lo que pase. Digan lo que digan. Como viene de Dios. Dile que sí. Dile que sí. Y nosotros te queremos ayudar. Y ya estamos. Tú eres en aquella casa lo que quieras ser. Un amigo. Un criado. Un curioso. Un vecino. Yo ahora no me atrevo a ser nada. Me escondo detrás de ti. Y pasmado contemplo la escena. María está a solas. A lo mejor cosía. Leía. Cantaba. O rezaba. O lleva un libro abierto. En señal de que siempre está unida al Señor. Y siempre está atenta con el oído. A la voz de Dios. Abierta a los planes de Dios. Y ese silencio no es vacío o indiferencia. Es del que desea escuchar. El que está preparado para recibir. Para admirar. Y el ángel nervioso entra en su presencia. Dice el Evangelio. Entrando en su presencia. Que quiere decir entrando en los planes. Entrando en su vida. Cambiándole. Proponiéndole otras cosas. Añadiéndole otras cosas a los planes de María. Cosas que quizá no sospechaba. O no esperaba. O proyectos que a lo mejor ella nunca hubiera elegido. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tú, Señor, a veces te presentas en nuestra vida. Cambiando nuestros planes. Pero María está tranquila. María está abierta. Está atenta. Y no se sorprende de ver al ángel. ¿Por qué? Porque como conocía las escrituras. Pues ya sabía que existían ángeles. Y vemos que es un ángel especial. Porque lleva un color rosa. Con pliegues ricamente bordados. En el cuello. En los puños. En las franjas horizontales. Se ve el bordado de oro. Se ve que es un embajador divino. Que es alguien que viene de parte de Dios. Debajo de su túnica también se ve. En un pliegue que hay abierto. Un vestido azul. Que demuestra que es una criatura espiritual. Pero que ha tomado forma corporal. Y sabemos que su nombre es Gabriel. Que es el mensajero especial de Dios. Fuerza de Dios. Quizás porque era eso. Lo que tú necesitabas madre mía. Pero la mirada. Si nos va a la virgen. Vemos su túnica. Rosácea salmón. Que muestra que es también humana. Pero vemos que el Señor la ha cubierto ya de un manto azul. Que revela. Que Dios la quiere proteger. Que la quiere escoger. Es un azul además que. Que se conseguía. En aquel tiempo con un tinte muy caro. Obtenido del polvo. Del lapislázuli. Que es un mineral. Un mármol muy muy caro. O también se conseguía. De calentar el mineral de cobalto. Así que el azul solo se usaba. Para pintar a personajes muy importantes. Total que de repente el ángel. Rompe el silencio. Y una voz. Suave y temblorosa. De repente le dice. Alégrate. Llena de gracia. El Señor está contigo. Alégrate. Porque el Señor te ha escogido. Porque Dios te está mirando. Ha dejado de mirar al mundo. Para mirarte a ti. Tú eres la esperanza de Dios. Tiene un plan. Quiere contar contigo. Tú Señor también me miras a mí. Y me dices lo mismo. Alégrate. El Señor está contigo. El Señor quiere contar contigo. Qué paz nos da eso Señor. Y qué seguridad. Saber que si tú estás conmigo. No tengo nada que temer. Y se le escapa al ángel un piropo. Que es llena de gracia. Se da cuenta del ángel. De que María está llena de gracia. Está tan olvidada de sí misma. Tan vacía de sí misma. Que está llena de Dios. Que cuando te vacías de ti. Cuando te olvidas de ti. El Señor te llena de él. Y por eso el Señor quiere contar con ella. Porque ella ya está dispuesta. Ya está abierta. Ya sueña con los planes de Dios. Ella se turbó. Grandemente. Al oír estas palabras. Dice el Evangelio. Y le preguntó al ángel. Qué saludo era aquel. ¿Por qué me has dicho? Llena de gracia. Porque dices que Dios está conmigo. Se turbó al oír las palabras. No al ver al ángel. Y es lógico, ¿no? Porque cuando el Señor entra en nuestra vida. Con planes que no sospechamos. Dice el Papa que es lógico. Que nos inunde el temor. El miedo. La incertidumbre. Pero tenemos que tener paz. Porque contamos con la fuerza de Dios. Te basta mi gracia. Quien a Dios tiene. Nada le falta. Solo Dios basta. Y es verdad, Señor. Dios, dice el Papa, también de nuestro corazón. Tú, Señor, conoces bien nuestros desafíos. Y las cosas que tenemos que afrontar en la vida. Y cuando estamos en un momento en el que tenemos que tomar decisiones importantes. El Señor nos dice que nunca nos abandonará. Que tenemos que confiar en Él. Que debemos experimentar la seguridad de que Dios está de nuestro lado. Que nos dará las fuerzas para que desarrollemos lo que Él nos pide. Eso dice el Papa. Por eso el ángel le dice, no temas, María. No temas. Porque has encontrado gracia delante de Dios. Dios está contigo. Concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Y claro. El ángel le consuela. No temas. Y le da la clave. Pues, ¿qué has encontrado gracia delante de Dios? Que Dios está contigo. Y que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Pero el ángel no le explica más. No le explica los planes. Probablemente porque tampoco lo sabía. Pero simplemente le dice, mira, vas a tener la gracia de Dios. Ya está. En cada momento podrás responder si estás llena de Dios. Pero no le explica qué pasará con José. Dónde vivirán. Si habrá persecuciones o no. Si Egipto, si Herodes. Nada. Simplemente le dice, tú responde ahora. A lo que toca. Deja el futuro y deja el pasado. No te preocupes. Y ella, eso es bonito. Porque ella tampoco le pide explicaciones ni le pone condiciones. María simplemente pregunta lo que no sabe. Y sopesa lo que no entiende. Vale, dices que concebiré. Pero ¿cómo va a ser eso? Porque no conozco varón. Porque su intención con José era mantener el celibato. Ser vírgenes los dos para Dios. Ella solo pregunta por el pequeño paso que debe dar ahora. Pero no pregunta, ni el ángel le cuenta, ni ella pregunta por qué va a pasar después. Y si sospechan de mi adulterio. Y si José, ¿quién se lo explica? Y qué pasará con mis amigas. Y qué pasará en la aldea. Y qué van a pensar mis padres. Todo eso lo abandona. Solo importa el pequeño paso. Tú, Señor, siempre nos das luces para responder al pequeño paso que tenemos que dar. Y menos mal, Señor, que no nos muestras el camino entero. Porque nos moriríamos del susto. Pero tú nos vas siempre acompañando. Siempre, siempre. Y cuando nos pides algo, siempre nos das la solución cerca. Siempre tendremos tu ayuda. Por eso, te basta mi gracia. Vas a tener la gracia para cada momento. Y ella le pregunta, ¿cómo será eso? Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso nacerá de ti el llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y ya está. Y la Virgen no pone condiciones. No pide explicaciones. Le regala al Señor todo. Eso dice el Papa. La Virgen le regala al Señor sus miedos, su incertidumbre, su futuro. Todo. Se abandona totalmente. Y es verdad, Señor. A veces nos llevas por caminos que no podemos entender. Pero que ya amamos como la Virgen. Gracias, Jesús, porque las cosas salen, pues, no como yo quería, sino como querías tú. Y sé, Señor, que no es cuestión de entendimiento, sino de amor. Que yo me fío de ti. Ayúdame, Señor, a contar con tu gracia en el presente. Dicen que si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Y es una gran verdad. Lógicamente, pues, notamos ahora la emoción de la Virgen. Una emoción incontenible, ¿no? Imposible de ocultar. Tú, como eres la mejor de las madres, ya intuías que es una responsabilidad enorme, pero estabas llena de gozo. Y sabrías también que el Señor vendría a servir y a reinar, pero mediante el dolor. Y no pones condiciones, no pides explicaciones, te abandonas. Simplemente le pides al Señor que te dé ese pequeño paso. El Espíritu Santo entrará en ti, ya está. Vemos cuánta belleza da el olvido de uno mismo. Y cuánta gracia, cuánta paz. Pero aún no sabemos la respuesta. ¿Qué dirá? ¿Qué pasará? Todos los ángeles, sea, pretujan unos a otros, quieren ver la respuesta. Y tú y yo también. Tú has experimentado igual que yo, que a todos nos gusta que nos digan que sí. Y a Dios también. Que cuando nos dicen, pues, depende, ya veremos. O más adelante, o cuando esté más seguro. Eso no funciona. Tú, Señor, necesitas un sí incondicional para funcionar. Para ponerte ya a transmitir y a dar mucha gracia de Dios. El mundo se mueve por el sí. Pero cuando no nos atrevemos a decir que sí, pues de repente todo depende del diablo. Del estado de ánimo, del miedo, de la esclavitud, del capricho, del egoísmo. El mundo funciona gracias al sí. Al sí de nuestras madres. Al sí al trabajo, sí. A la familia, sí. Sí a las alegrías, sí al servicio, sí a la generosidad. Es un sí que compromete, pero es un sí que libera y que alegra al mundo. De modo que de repente hay un silencio como jamás ha existido antes en la humanidad. Todos los sentidos de Dios, centrados en ese rincón del mundo, mirando a María. Y de repente María cruza sus brazos sobre el pecho, mirando dentro a la gracia de Dios. Y dice, he aquí la esclava del Señor. Y en ese momento estallan campanas, trompetas, címbalos, pianos, coros de ángeles, millones y millones de ángeles. Es un rayo de luz, atraviesa todo el cuadro. Entra Dios en la humanidad. Entra Dios en el corazón de la Virgen. He aquí la esclava del Señor. Qué grande eres, madre mía. Gracias, Señor, porque... Gracias, madre mía, porque le has dicho que sí. Porque te has puesto totalmente entera para Dios. Señor, quiero hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Madre mía, gracias por regalarle todas tus cualidades. Porque podías haberlos usado de otro modo, pero quisiste servir a los planes divinos. Solamente a eso. Quiero ser esclava de Dios. Antes que esclava del mundo, o de mi egoísmo, o de mis miedos, quiero ser esclava de Dios. Hágase en mí como tú quieras. Y es verdad, Señor, que cuando nos abrimos a la gracia de Dios, lo que parece imposible, se convierte en realidad. Es una maravilla. Esa esclavitud es señorío. Ella ve que su riqueza es tener a Dios en el corazón. ¿Y qué fue lo que hizo la Virgen? Escuchar a Dios. De hecho, nos dice el Evangelio. No el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es lo que hace la Virgen? Escucha. Escucha en su interior. Escucha, medita y acepta. Eso es lo que hace. Y más adelante, cuando decían a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te crearon tú, Jesús, nos dijiste no. Mejor, dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone por hora. Está haciendo otro piropo de María. Porque tú, madre mía, escuchaste la voz de Dios. De hecho, la fe, la vocación, no se trata de ver, sino de escuchar. De hecho, el sentido más elevado que tenemos no es la vista, es el oído. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la cumple. El que escucha, medita y acepta. Y la Virgen le dice que sí. Es el sí más importante de la historia de la humanidad. Es sí a los sacramentos, sí al perdón, sí a la redención, sí a la cruz y al dolor, pero sí al amor, al servicio, a la Eucaristía, sí a la eternidad, al cielo, a la entrega, sí a olvidarme de mí, sí a los sueños de Dios, sí, Señor, cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras. Un sí a Dios, lógicamente, Señor, ¿cómo no te vamos a decir otra cosa? Sí, a seguir llenándonos de ti, a ser la madre de los pobres, de los enfermos, de los desamparados, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los enfermos, de la familia, reina de la paz. Eres la puerta del cielo. Fíjate qué maravilla, Señor, el sí mueve el mundo. Sin embargo, el no lo paraliza, pero el sí vence siempre, tanto que la eternidad no se lo quiere perder. Vemos como Dios Padre de repente, no sólo suelta con las manos esa paloma, sino que de repente, Fran Gélico, el autor del cuadro, lo representa en el medallón que hay en la pechina sobre la columna central. Está la eternidad entera, Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús ya en el corazón de María. Y la Virgen, para responder, tú Madre mía, claro que necesitabas la fuerza de Dios, claro que tendría vacilaciones, claro que tendría momentos de tentación, pero seguro, seguro. De hecho, Fran Gélico ha pintado a la izquierda a Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados como María, sin pecado original, pero ellos no se fiaron de Dios. Se llenaron de soberbia y no dejaron entrar a Dios en su corazón. Y la Virgen lo sabe y advierte que también puede, puede decirle a Dios que no, pero el amor vence siempre. Vemos además a la izquierda cómo están esos dos personajes que están saliendo del paraíso. Vemos su gesto de soledad, de tristeza. Adán se lleva la mano derecha a la cabeza, está triste, avergonzado. Y Eva mira de reojo a la izquierda. María se convierte en la nueva Eva, en la abogada de los pecadores. Entonces, ese fallo de la humanidad, de Adán y Eva, ese no, María lo transforma con su sí. Queda restituido ese dolor por el amor de la Virgen. Ya no traicionaremos más a Dios. Dios entra en el mundo a través de María. Y por eso Fran Gélico hizo este cuadro para que todos pensáramos cómo es mi disponibilidad. ¿Cómo es un misíes a Dios? Misíes en las cosas pequeñas y en grandes. Madre mía, yo ahora también te digo que sí. Que quiero que rines en mi corazón. Te veo a ti en ese pórtico sentada, que es el pórtico de la entrada al cielo. Con ese cielo estrellado, eres la estrella que guía el mundo. La puerta del cielo. Que da acceso a la casa de Dios, al templo de Dios, que es la iglesia. Y allí están todos los sacramentos. Y allí está tu presencia, Señor. A los pies de Adán y Eva, vemos que hay varias rosas. Quizá aludiendo a que María es ese camino, la rosa mística, que nos lleva de nuevo a Dios. Luego, con esa golondrina, vemos que en un tirante de hierro entre las columnas hay una golondrina. Porque era señal de que se acercaba la primavera. Como el 25 de marzo está cerca de la primavera, demuestra también esa nueva primavera de la iglesia. Que trae la Virgen con la venida de Jesús. O hace alusión al Salmo 83, que habla que la golondrina ha encontrado un nido donde colocar sus polluelos. Ese nido que es la iglesia. Donde ahora tú y yo encontramos la salvación. Fíjate qué maravilla. La mujer más famosa del mundo. La que ha sido más retratada, pintada, esculpida. Que tiene iglesias, basílicas, ermitas, valles, ciudades, países a su nombre. Es la envidia de todas las mujeres. El mejor invento de Dios. Y ella solo aspiraba a ser esclava de Dios. Y tú Jesús, ¿cómo haces las cosas así? Pues no quisiste dejarla en esclava. Sino que acabó siendo la Virgen reina, emperatriz y madre de Dios. Dudarás de que Dios quiere lo mejor para ti. Dejarás obrar a Dios en tu vida. Fíjate qué maravilla. Y la voz de nuestra madre, ese sí, esa generosidad, se agolpa por contraste con mis impurezas, con mis noes, con mis egoísmos, con mis miedos. Madre mía, lléname de paz. Llévame al cielo. Abrázame fuerte. Yo no quiero salir de esa habitación. No quiero salir de tu casa. Salgo ahora sin hacer ruido de la casa de María. Con una alegría profunda en el alma. Y con un doble propósito. Primero, nunca más perder la gracia de Dios. Y segundo, me gusta llamar a este cuadro la Virgen del Sí. Madre mía, enséñanos y ayúdanos a decir, como tú, siempre sí a Jesús. Que siempre te diga que sí. Busca ahora las imágenes de la Virgen en tu casa, en tu hogar. Y dile, madre mía, quiero lo que tú quieras. Virgen del Sí, roga por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que más comunicaba en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, Virgen del Sí. San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí.